Hola, buenos días. Voy a empezar una grabación de un problema de matemáticas de cuarto de ESO en el que se trata de la función cuadrática. Es una aplicación de la función cuadrática a la cinemática de un cuerpo que se lanza oblicuamente con respecto a un plano horizontal, por ejemplo una pelota que se lanza. Y lo que se pide, como veréis, es que se calcule, dadas la velocidad a la que se lanza la pelota, descompuesta en sus dos componentes perpendiculares, hacia arriba y hacia adelante, en qué punto del prado va a ir a parar esa pelota, qué distancia habrá entre el punto de lanzamiento y el punto en el que va a chocar la pelota con el suelo. Pues bien, vamos a ver el enunciado. Nos dice que al lanzar desde un cierto punto O, un balón, en dirección oblicua, con respecto a un plano horizontal en el que se halla el punto de lanzamiento, su movimiento, que viene descrito por una parábola, se puede descomponer en dos. Uno en la dirección paralela al suelo, x de t, depende de t, es el tiempo, y se miden segundos. Y las longitudes se miden en metros, como ya sabéis de la asignatura de física. Bueno, entonces, y otro vertical, otro movimiento vertical, que va en contra de la gravedad terrestre, estamos en la Tierra, y que vienen expresadas, por tanto, esas ecuaciones, de esta manera. El movimiento horizontal, como igual a la velocidad en la componente horizontal de la velocidad, por el tiempo. Y la posición en la dirección perpendicular, en cada instante de tiempo, es igual a la velocidad, a la componente vertical de la velocidad, por el tiempo, menos un medio, por la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, por el tiempo al cuadrado. Vamos a considerar que el valor de g es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente. Bueno, entonces, vamos a ver en qué punto, ahí está la pregunta, a qué distancia de o, o es el punto de lanzamiento, vuelve a tocar el balón en el plano horizontal. Bien, vamos a pasar a otra página, y cojo el rotulador. Primero, voy a hacer un dibujito. Este es el plano, ¿verdad? Al lanzar la pelota de forma oblicua con respecto a la dirección del plano, pues esta pelota sigue una parábola. Entonces, si este es el punto O, y este es el punto que llamamos M en el enunciado, queremos ver la distancia entre O y M. Eso es lo que hay que calcular. Entonces, recordemos que en el enunciado nos vienen dadas las ecuaciones de la parábola en forma paramétrica, donde el parámetro es precisamente T, ¿vale? El tiempo que transcurre desde el lanzamiento. V sub X es la componente horizontal de la velocidad, y V sub I es la componente vertical de esa velocidad. Bueno, pues estas son las ecuaciones paramétricas de la parábola. de la trayectoria parabólica que describe el balón. Un inciso, la descomposición en la dirección vertical y horizontal de esta, de la velocidad de la velocidad de lanzamiento da lugar a la velocidad, la componente horizontal y la componente vertical. En realidad, eso lo tendríamos que poner con vectores y los datos a los que se refiere el enunciado representan los módulos de estos vectores. Las celeridades. Bueno, a ver, vamos ahora a poner los datos. Los datos son Los datos del problema son V sub X es 20 metros por segundo. La velocidad viene en metros por segundo. Y V sub I es 10 metros por segundo. Y ya está. Con esto es bastante, ¿no? Bien, entonces recordemos el enunciado 10 metros por segundo 10 metros por segundo es la la componente vertical la componente horizontal de la velocidad y 20 metros por segundo es la componente vertical de la velocidad. al revés 20 metros por segundo es la componente horizontal de la velocidad y 10 metros por segundo es la componente vertical de la velocidad. Lo voy a escribir aquí son los datos 20 metros por segundo 20 metros por segundo la celeridad es en las dos direcciones y 10 metros por segundo Bueno, pues vamos a pasar a la otra pantalla a esa pantalla y vamos a razonar bien razonemos a ver en el punto M este es el punto M en M cuando la pelota está en M cuando la pelota llega al suelo en el punto M entonces la la coordenada I en el punto M es cero por tanto vamos a ver por tanto de la ecuación esta es la 1 esta es la 2 por tanto de 2 podemos escribir lo siguiente que cero tiene que ser igual a 10 por T menos un medio G es aproximadamente 10 10 metros por segundo al cuadrado por 10 y por T al cuadrado entonces este tiempo es el que es el tiempo de vuelo de la pelota el tiempo que tarda la pelota en salir de O y llegar a M describiendo su trayectoria por lo tanto vamos a volver vamos a pasar a una nueva página por lo tanto resolviendo esta ecuación vamos a volverla a escribir es 20 por T menos un medio por 10 por T al cuadrado resolviendo esta ecuación que es 0 igual a 20 por T menos 5 por T al cuadrado encontraremos el valor de T dividiendo entre 5 esto es 4T menos T al cuadrado por lo tanto esto es T por 4T menos por 4 perdón por 4 menos T estoy sacando factor común y esto es así si T es igual a 0 o bien si T es igual a 4 T menos 4 menos T es 0 4 menos T es 0 es decir cuando T es 4 4 segundos 0 segundos ¿a qué corresponde esto? esto es al momento del lanzamiento momento del lanzamiento y lo otro corresponde al tiempo que tarda la pelota tiempo que tarda en llegar en llegar a M ¿vale? bueno entonces entonces de la primera ecuación de 1 podemos calcular la distancia de O a M porque esto es ni más ni menos que el valor de X para T igual a 4 y como el valor de X para T igual a 4 se calcula mediante la ecuación 1 B sub X por T B sub X recordemos que era 20 metros por segundo por 4 pues esto es igual a 80 metros a 80 metros de del punto de lanzamiento ¿vale? es decir la distancia de O a M vemos que es igual a 80 metros bueno espero que se haya entendido este ejercicio espero que lo hayáis entendido y que os animéis a trabajar en casa hacer todo lo posible hasta que pase esta emergencia sanitaria tan grave pues nos vemos vamos Gracias.